Con Angélica Valle, que se declara fan de Wendy Guevara, sobre todo desde que supo que eligió ese nombre por su personaje en Amigas Islas. Claro, la Wendy. La Wendy Nayeli. Nayeli. A ver, vamos a ver esto. Qué buen dato. Angélica Valle no lo disimula. La popular actriz habló del gran cariño que siente por Wendy Guevara después del desempeño que ha tenido en la Casa de los Famosos México. Amo a Wendy. La amo, más que dijo que se llama Wendy por mi culpa. Que obvio ya se sentía Michelle Biet, pero acabó siendo Wendy. No te preocupes, suele suceder, suele suceder. Me encanta y me emocioné y la adoro ya. Le escribí en Instagram que la quiero conocer y que en cuanto salga la quiero abrazar hasta decir basta. Bueno, qué bonito que se haya puesto, bueno, que se le haya quedado Wendy por mi culpa. Qué bonito. Se siente hermoso, por supuesto, y muero de ganas de conocerla. O sea, Amigas y Rivales fue en el 2000, fue hace 23 años. Hace 23 años, pues no jamás, cómo me voy a imaginar que hay una chava que quiere, pues de pronto, bueno, si todas queríamos ser Michelle Biet por flaca y por guapa y porque era la más sexy de Amigas y Rivales, o Ludvica, ¿no? Pero no, mana, una nos quedamos en Wendy Nayeli. Pero hay que darle gracias a Dios, la verdad. Pero cómo me iba a imaginar que iba yo a marcar la vida de una persona así nunca, o sea, qué bonito. La Vale se mostró agradecida con los productores que le dieron la oportunidad de brillar en las telenovelas en entrañables personajes. Es algo que le tengo que agradecer. Primero al señor La Rosa, que fue mi productor de soñadoras y de Amigas y Rivales, y luego a Rocío Campo, que me haya dado ese regalote la vida de la fe. Para hoy, Vladimir Pozos.